Tengo que ir a un terreno más alto Estoy viendo el puente ahora mismo Hay mucha presencia de Monark Quizá puedas pasar inadvertido Ah, puede ser O quizá podría recogerte, avísame Estoy muy expuesta aquí, así que trata de darte prisa Estaré mucho mejor cuando suba el bote Monark está sobre mí, no estoy haciendo amigos ¿Cómo está la doctora Amaral? Sigue igual de rebelde ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar? Depende, déjame revisar ¿Paul? ¿Pero qué carajos? Mejor entro antes de que el helicóptero me detecte ¿Ya llegaste? Sí, busco un punto de observación Así que, no sabemos dónde está No podemos encontrarlo Aún no hay contacto visual con Joyce o Wilder Haré otra búsqueda No puedo quedarme más tiempo, Jack Tendrías que darte prisa Sí, sobre eso ¿Malas noticias? Es el tema de la noche Ya estoy viendo el puente Está tenso allá afuera Si me acerco, van a quedar personas en el fuego cruzado Muy bien ¿Alguna brillante idea? Nuestro juego ¡De ninguna manera! ¡Maldrán con la suya! Tranquilo Debo examinar el camión Eh... veamos Un muelle bajo el puente Te voy a ver ahí con el bote Frente a un letrero de gasolina, lo verás Bonito y luminoso para que Monarch lo vea bien No hay más opciones Cambio la frecuencia de Monarch Hablamos ¡Estaré ahí enseguida! ¡No me dejes esperando! Ok, ¿cómo llegamos ahí abajo? ¿Dónde está el tubo de bomberos? ¡Bobby está de vuelta! ¡Ya estamos recibiendo informes de más y más bloqueos de Monarch por toda la ciudad! ¡Qué caso pasa en el reporte esta noche! ¡Veremos al conductor de un camión de tesoro de Lucky Joe en la línea! ¡Brave Lawrence! ¡Adelante! ¡Sí, espalda! ¡Cuéntate por Donnelly! ¡Bona! ¡Tiene cerca de todo el partido de un lugar! ¡No hay que tener en la inspección de miniatura! ¡Mentiras! ¡No, no! ¡Esos tipos no son policías! ¡No son del FBI! ¡Sienta! ¡Levantenme! ¡Bastardos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué carajo! ¡Levantenme! ¡¿A dónde están llevando?! ¡Todo viejo! ¡Todo viejo! El central aquí guardia 1. Los civiles están furiosos. Están bajando de sus autos. Un imbécil de Lucky Joe no nos deja registrar su camión. Escucharon a Seren. Escucharon a Seren. Debemos ser firmes. No se apresuren al gatillo, pero si es necesario. Entendido. ¿Ahora quieren que guarde silencio? ¡Oigan! ¿Por qué no hablamos de lo que le pasó a Amy Ferrero? ¡Hablemos sobre cómo la obligaron a callar! ¿Eh? ¡Hablemos sobre eso! ¡No! ¡No tienen derecho a hacer esta mierda! ¡Mi hermano está en la facultad de Derecho! ¡No me evadan! ¡Explíquenme cómo, carajo! ¡Esto es su jurisdicción! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Tú allá abajo! ¡No vengas acá, hombre! ¡Cállate! ¡Cállate! Equipo de control, avance. Blanco localizado bajo el puente. ¡No! ¡No! ¡Piense en el escudo! ¡No! 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 ¡Halen, sin un contacto! ¡Cambio! Debo llegar a ese muelle. ¡Cómbrese ahí, no! ¡Una baja! ¡Se está bloqueando! ¡El imbécil me disparó! ¡B facia! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Parece el enemigo!? ¡Mitaouch! ¡Frente atarquen al objetivo! ¡Se da bloqueando a su hilerio! ¡Eh, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Central? ¿Podemos ver el muelle? ¡Mantengan los ojos en el muelle! ¡Podré intentar escapar por agua! ¡Mierda! ¿Central? ¡Los civiles oyeron disparos! ¡Se están volviendo locos! ¿Ves? Cambio de planes. El muelle está muy vigilado. Voy a buscar otra manera de cruzar. ¡Ya casi llego! Solo dame dos minutos. No pondré a la doctora Amaral en riesgo. Cruzaré el puente, cueste lo que cueste. Tengo que llegar al puente y cruzarlo. ¡No! 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 Muy bien. Tenemos civiles intentando cruzar la línea. Ya oyeron las órdenes. Sean firmes. Por cualquier medio. ¿Qué hiciste? ¡No maté! ¡No maté! ¡El control! Diablos. ¡No! ¡No maté! Toma eso 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 Toma eso